Con motivo de la realización de la avant premiere de la serie Paisanos Retazos de Gauchos Rioplatenses, Canal 12 quiere invitarlo a ver la cobertura especial, en vivo, del evento que celebrará el 23 de agosto, desde las 18 horas, en el centro cívico de nuestra ciudad. Además de la proyección del primer capítulo, la jornada estará coloreada con el grupo de baile Sentir Argentino, artesanos, pintores locales, además de una degustación de fiambres regionales. Los invitamos a pasar una tarde tradicionalista y a seguir disfrutando de la nueva televisión pública regional.